Dentro de los que son gratuitos, ¿cuál es el mejor generador de imágenes con inteligencia artificial? A continuación voy a comparar tres que se disputan el título. En el último tiempo han aparecido un montón de generadores de imágenes con inteligencia artificial, pero buenos, buenos, la verdad es que hay muy pocos. Yo a continuación voy a hacer una comparación entre los tres que recomiendo dentro de los gratuitos, que son Ideogram, el generador de imágenes de Gemini y el generador de imágenes de Copilot DALI 3. Partamos por hacer una rápida revisión de las características propias de cada uno de los generadores de imágenes que vamos a comparar. Comenzando con Gemini, es importante destacar que, al igual como vimos en un video anterior en este mismo canal, sigue sin hacer imágenes si uno se lo pide en español. Solamente hace imágenes si uno se lo pide en inglés, como podemos ver en este ejercicio en una misma conversación. Le pedí la imagen de un cocodrilo con alas, como se lo pedí en español me dice que no es capaz de hacerlo. En la misma conversación se lo pedí en inglés y de inmediato generó cuatro imágenes como se le había solicitado. Por lo tanto, para efectos de esta comparación, todos los prompts van a ser hechos en inglés, ya que aunque Ideogram y Copilot sí están optimizados para trabajar en español, para que compitan en igualdad de condiciones, podríamos decir, ya que tienden a generar mejores imágenes cuando se les piden en inglés de todas formas, en este caso las comparaciones van a ser hechas todas en bases a prompts en inglés. Por otro lado, otro detalle importante sobre el generador de imágenes de Géminis es que sigue teniendo bloqueada la generación de cuerpos humanos en general, salvo algunos detalles chicos. Esto es porque en un principio no la tenía bloqueada, pero tendía a sobre representar la diversidad racial y la diversidad sexual en las imágenes que se le pedían. Por ejemplo, y este es uno de los casos que se reclamaron en internet, es que si uno le pedía que hiciera una imagen de un batallón nazi en la Segunda Guerra Mundial, tendía a incluir personas de raza negra, lo cual por supuesto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, para efectos de esta comparación también, no vamos a pedir imágenes de cuerpos humanos. En cuanto al generador de imágenes de Copilot, que es DALI-3, por lo general te entrega cuatro imágenes cuadradas, al igual que el de Géminis, pero te pone un límite de cuántas veces al día te lo va a hacer de forma rápida. Este rayo que uno ve acá, que tiene un 3, cada día se renueva y parte en 15. Eso significa que una vez que uno ya se gastó esos 15 aceleradores, podríamos decir, no es que vaya a dejar de generar imágenes, pero lo va a hacer mucho más lento. Entonces, en vez de demorarse 20 o 40 segundos, puede que se demore 5 minutos o hasta media hora. Por último, Ideogram tiene la característica distintiva de que está optimizado para generar imágenes con texto, y además te permite elegir el tamaño de la imagen que tú quieres crear en base a estos tres formatos. Este que es típico de redes sociales, como para videos de Instagram o de TikTok, este que es el típico cuadrado, y este otro más apaisado. Empiezo ahora la comparación. Estas imágenes las generé todas en un lapso de no mucho más de una hora, como les decía, con prompts idénticos todos en inglés. Partamos con una ballena verde hecha por Copilot. A mí me parece que le queda bastante linda, si uno se acerca un poco quizás empiezan a notar algunos detalles, pero en general es una bastante buena imagen. La misma ballena verde, pero hecha por Gemini, me parece que le quedó mucho más realista. También, si uno se acerca, puede ver algunos detalles que quizás delatan la imagen, pero así en general a la primera me parece que está muy buena. Por último, la ballena verde de Ideogram, quizás no es tan real, es una imagen quizás de calidad intermedia entre las dos anteriores, pero no deja de ser bastante buena. Veamos ahora Bob Esponja como si fuera un personaje real. Esta es la imagen que logró Copilot, muy muy linda, no sé si realmente podríamos decir que parece algo real, que uno se vaya a encontrar así en la calle, pero se nota el trabajo, el reflejo del sol, el ambiente, los ojos, etc. En el caso de Gemini, optó por hacerlo de otra forma. Podríamos decir que a lo mejor es realista, pero es una especie de Bob Esponja hecho, no sé si de papel maché, qué sé yo, podría valer también. Mientras que Ideogram lo que hizo fue una especie como de juguete de Bob Esponja, aquí podemos ver la luz bien bonita, cómo se reflejan los zapatos, el cuerpo. Podría ser también un Bob Esponja como si fuera real. Pasemos ahora a Hello Kitty estilo Mortal Kombat. En el caso de Copilot, escogió una ilustración bastante bonita, con el símbolo de Mortal Kombat de fondo. Sí, me parece que está bueno. En el caso de Ideogram me parece que está un poco mejor. Quizás la calidad de la imagen no es tan buena como la anterior, pero eligió otro estilo y además puso a Hello Kitty en acción. Por último, el de Gemini tampoco me parece nada de malo. Sí se notan algunos detalles más feos quizás aquí en los dedos, en las manos, pero en general está buena la ambientación y también el traje, ¿cierto? Aquí lo que le pedí fue el casco del Mandaloriano oxidándose en la arena. Partamos por lo que hizo Copilot, me parece hermoso, sí, bastante lindo y con los dos soles de fondo. Pero sigamos con lo que hizo Gemini, no sé si es todavía más realista que la anterior, ya que Copilot tiende a hacer imágenes como demasiado preciosas, como demasiado lindas. Esta también está bastante buena, pero quizás un poco más real. Y por último, Ideogram no se quedó muy atrás. Quizás es la imagen un poco menos lograda de todas, pero me parece que también está bastante buena. Veamos ahora la palma de una mano. Este, en el caso de Copilot, la hizo en blanco y negro. Yo, en verdad, elegí la mejor imagen dentro de todas las que me dio cada uno de los generadores para esta comparación. La mejor en base a mi criterio, por supuesto. Esta me parece que está bastante buena. Por el lado de Gemini, hizo como un close-up y también me parece bastante buena la mano, aunque aquí estos dedos están medio pegados, no sé si realmente quedó tan buena como la anterior, pero se nota la textura y varios detalles que están bastante buenos. Y en el caso de Ideogram no deja de ser también, me parece, un resultado bastante logrado. La palma de una mano. Pasemos ahora a la macrofotografía de una mariposa. Este es el resultado de Copilot, que también me parece hermoso. Una serie de detalles muy lindos. Quizás podría incluso engañar a más de alguno a mí sobre si esto es una real mariposa o no. Macrofotografía de una mariposa multicolor. Era, en este caso, el prompt traducido al inglés, por cierto, como mencioné antes. Esta es la imagen que hizo Gemini. También me parece bastante buena. También más cargado como el realismo. Y por último, la imagen que hice o Ideogram, que quizás es un poco menos linda o un poco menos lograda que la anterior también, o que las anteriores, pero también me parece bastante buena. Ahora, imágenes con texto, que esto le suele costar a los generadores de imágenes en general. En el caso de Copilot, le pedí, bueno, en el caso de los tres, digamos, una muralla que tuviera escrito encima en estilo graffiti palestina libre. Y Copilot estuvo bastante cerca, pero no lo logró a la perfección, aunque está bastante lindo el graffiti. En el caso de Gemini, se comió la palabra libre, pero terminó escribiendo palestina bastante bien y sigue siendo una imagen bastante llamativa, ¿cierto? A propósito del mensaje. Y por último, para esto, como yo comenté antes, Ideogram está muy, muy optimizado para generar imágenes con texto. Me generó muchas muy bien escritas. Esta es la que yo elegí para la comparación. Perfecta, ¿no? Palestina libre. Llenar una textura que pareciera que estuviera pintada realmente en una muralla. Ahora, otra imagen con texto. Le pedí un afiche vintage a los tres generadores de imágenes con la frase, el país más rapero y los colores de la bandera chilena. Aquí, esto es lo que hizo Copilot. No logró escribirlo a la perfección y, de hecho, aquí metió otro texto nada que ver. Y podría ser que sí fuera un más o menos buen afiche estilo vintage con los colores de la bandera chilena, sí, más o menos. En el caso de Gemini, estuvo bastante cerca, un poco fome su afiche, y se comió o transformó la A en una O. Si no, lo habría logrado. La verdad es que bastante bien, aunque quizás un poco fome, como podemos ver. Y, por último, nuevamente, Idiogram se luce, porque aquí el país más rapero incluso puso las tildes. Yo aquí las frases las pedí sin tilde, porque las tildes suelen marear también a los generadores de imágenes. Pero este las puso por sí mismo, incluso cuando no se las pedí. La imagen de fondo quizás no tiene tanto sentido con el país más rapero, si hay una guitarra y esta persona aquí con sombrero. Pero el texto está bien escrito y usó los colores de fondo de la bandera chilena, como se le pide. Otro ejemplo, una serpiente cambiando de piel. Esto es lo mejor que se logró con Copilot, que se ve bastante hermoso, sí, muy bonito. Pero no sé si representa realmente algo que pudiera pasar por un cambio real de piel de una serpiente. Este sí, el de Gemini, me parece que lo logra mucho, mucho mejor. También, si uno se acerca, hace un zoom, puede ver que hay varios detalles que quizás delatan que la imagen no es real. Pero más allá de eso, me parece que es una buena representación del cambio de piel de una serpiente. No así el de Idiogram, que hizo algo medio extraño. Como que le hizo aquí una especie de capucha con la piel, supongo, antigua o que está renovando esta serpiente. Y con un par de cachos. Es una imagen bonita, pero que la verdad es que no comprendió realmente o no cumple con lo que se le pidió. Aquí otro ejemplo, símbolo de felicidad. Esto también es algo más abstracto. Copilot tendió a hacer puras cosas con flores por algún motivo. Y esta fue la que más me gustó. En el caso de Gemini, también hizo hartas cosas con flores. Pero luego empezó a hacer cosas un poco más abstractas o más simbólicas, podríamos decir. Como esta que elegí acá, me parece bastante buena. Y en el caso de Idiogram, también tendió a hacer cosas con flores o con sonrisas o con soles. Pero me quedé con esta porque también me llamó mucho la atención. Ahora, Terminator al estilo Rembrandt. Aquí Copilot nuevamente me parece que se impone. Una hermosa imagen de Terminator al estilo de una pintura que podría o no ser de Rembrandt. Quizás un experto o ni siquiera un experto. Nadie la va a confundir con una pintura real de Rembrandt. Pero si ustedes buscan en internet referentes o imágenes de cuadros de Rembrandt, van a ver que esto sí, se acerca o evoca bastante bien la idea. Esto también no deja de estar lejos lo que hizo Idiogram. Bastante bueno también. Y por último, Gemini, que también me parece que no hizo nada de malo. Otro ejemplo. Ultraman peleando contra Godzilla. Aquí Copilot. Ah, Ultraman peleando contra Godzilla bajo el agua. Aquí vemos lo que hizo Copilot. Bastante lindo. Luego podemos ver lo que hizo Gemini. Que debe haber hecho este cuerpo porque interpretó que Ultraman es un robot. Por eso decidió hacer un cuerpo que es más o menos humano o bastante humano. Y tiene el detalle de que puso el Godzilla antiguo. Como el clásico de las series japonesas que es como un juguete animado. Ya que bueno, Ultraman también es de esa época y peleaba contra este tipo de cosas o de personas disfrazadas. Está bastante bueno. Y por último, en el caso de Idiogram no representó muy bien el traje de Ultraman. Pero no deja de ser una imagen bonita. Aquí le pedí zapatos de fútbol estilo futurista. En el caso de Copilot hizo algo que sí. No me parece que tenga nada de malo. Pero lo que me llama la atención es que en el caso de Gemini metió de inmediato la marca de Nike. ¿Sí? Y en el caso de Idiogram también. Entonces es increíble como los zapatos de fútbol se asocian con la marca Nike en distintos generadores de imágenes. Como acabamos de ver, la disputa por ser el mejor generador de imágenes con inteligencia artificial gratuito está todavía abierta. Y más allá de que cada uno pueda tener su favorito, la buena noticia es que hay muchas opciones disponibles. Usa la inteligencia.